Muy superior, jugando con mucha tranquilidad ante un Zaragoza que salió demasiado relajado, que apenas inquietó el marco madridista y que dejó de ambular con total y absoluta libertad a Schuster, Michel y compañía. Este es el primer tanto, llegaba en el minuto 16, saque de falta de Hugo Sánchez, rebota en la barrera y marca el 1-0. Michel tuvo la gran oportunidad en esta jugada de ampliar el marcador, pero habría que esperar al minuto 26. Magnífica la jugada de Schuster y sensacional el remate del mexicano Hugo Sánchez, que colocaba un 2-0 en el minuto 26 de esta primera parte. Hasta ese momento el Real Madrid había sacado absoluta rentabilidad a sus disparos a puerta. Tres lanzamientos, dos goles. Penalti. El penalti llega en el minuto 41, penalti de Fraile a Paco Llorente. Ahí tienen ustedes la repetición del lance. El señor López Nieto pitaría el primero de los dos penaltis que ha señalado en este partido. Y en este primero, lo mismo que en el segundo, el portero va a hacer una extraordinaria parada. En este caso Chilaber, posteriormente Bullo, en una jugada que sería tal vez crucial para el desenlace final del encuentro. En los primeros minutos de esta segunda parte sale un Zaragoza muy distinto. Y con fortuna, con suerte, con la espalda, marca Villarroya el único tanto zaragocista en la tarde-noche de hoy. Ahí está el remate de Crispín que da en el pie de Sanchís. Y ese extraño y circense remate de espalda que lleva el balón a la portería de Bullo. Era el minuto 6 de la segunda parte. Escapada de Llorente por la banda izquierda. Se ha movido con mucha desenvoltura en esta segunda parte. En ese lado, más centrado en el que es su verdadero puesto, en el de extremo Paco Llorente. Y esta es la mano de Gallego, que tiene los pies fuera del área, pero la mano dentro de su propia área. Penalti. Y señor desaprovecha esa ocasión que hubiera servido el 2-2. Y como el Madrid no suele perdonar, ahí está Schuster aprovechándose de esa falta cerca del área. Que saca una vez más de manera magistral para que Chilabert apenas si se entere de que el balón entra en su puerta. Era el 1-3. En los últimos instantes el Real Madrid buscaría de nuevo la portería zaragocista. Y en ese excepcional salto de losada, que había salido anteriormente por Butragueño, colocaba el resultado final de 1-4. El Real Madrid se afianza en el liderato y tal vez lo mejor, entre otras cosas, sea que no ha resultado ningún lesionado entre sus filas. Citroën le ha ofrecido la retransmisión y la repetición de las jugadas más interesantes del encuentro. Citroën AX. Hubo red protectora inmediata. Unión de los puñados.